De salud mental casi no se habla en el país, ese es un tema tabú, es una necesidad. Todo el mundo lo maneja detrás de puertas, pero no se ha colocado sobre la voz pública, por eso hablamos de un nuevo lenguaje de salud mental. Yo creo que ya después de la pandemia como que se han dado a permitir abrir esos espacios para que se pueda discutir sobre la necesidad y la importancia de la salud mental de los colombianos. Yo creo que socialmente estamos bajo este constructo de que el que habla de salud mental es porque lo tildan de loco, pero no identifican la necesidad realmente que hay de poder tocar este tema y de poder hablar abiertamente de no solamente los trastornos mentales, sino también la salud de cualquier ciudadano y de cualquier persona del país. Las altas cifras de suicidio que se han venido presentando es lo que ya permite ver que sí hay que empezar a tocar este tema y empezar que toda la sociedad asuma su responsabilidad con la salud mental. Bueno, con este proyecto de ley lo que se busca es cambiar la ley 16-16 del 2013, permitir darle un enfoque preventivo, resolutivo y por supuesto hablar desde otros términos, dándole como un enfoque diferencial que es supremamente necesario en la salud mental, que el enfoque sea un enfoque de género, un enfoque territorial, un enfoque poblacional, porque no es lo mismo hablar de la salud mental de una persona en ciudad que una persona en campo o de una persona que ha sido víctima del conflicto armado a una persona que nunca ha estado con el conflicto directamente. Además, somos un país de sobrevivientes de guerra, lo que eso significa que todos de alguna manera hemos sido tocados por el conflicto armado y que ya hay que empezar a visibilizar estos problemas de salud mental a partir de estos. Bueno, yo soy ponente, coordinadora ponente del proyecto, a nosotros nos llegaron seis iniciativas de congresistas de diferentes bancadas y partidos políticos, cada uno hablando de salud mental, pero es de diferentes líneas. Nosotros como coordinadores ponente, lo que se hizo fue acumular los proyectos, sacar lo mejor de cada uno de estos proyectos para poder sacar uno solo que resumiera todas las necesidades que habían puesto los diferentes ponentes dentro del proyecto. Bueno, las cifras y los datos nos demuestran que es como, digamos, complejo poderlo definir. Dentro de esto está primero nuestros niños, niñas y adolescentes y jóvenes, por eso el proyecto tiene un enfoque específico para que se puedan atender, digamos, dentro de todos estos, digamos, del grupo poblacional. Además, tiene una parte supremamente importante que es interinstitucional, que creo que eso es supremamente clave dentro del proyecto porque se vincula no solamente el pensar la salud mental desde un tratamiento médico, sino también desde el deporte, desde la cultura y la educación. Entonces, es un proyecto muy transversal que va a poder ayudar a este grupo poblacional, que son los más afectados. Pero también a pesar de que vemos que hay altos índices de mujeres que sufren de problemas de salud mental y tienen un mayor intento o indicio de suicidio, los que logran cometer, digamos, este, logran cometer el suicidio en su mayoría son los hombres. Entonces, yo creo que es completamente transversal a todos y a todas los que nos vemos involucrados, inclusive hasta nuestros adultos mayores. Que hablemos del tema, que se ponga la voz de todas y todos sobre la salud mental, que dejemos, desrompamos ese estigma que hay, ese taúl que hay y que pues ya sea reconocida esta salud mental como una necesidad para todos los colombianos. Entonces, yo creo que es esa invitación a apropiarnos de estos proyectos, de estas propuestas legislativas, que las conozcamos muy bien y que ya se empiece a hablar abiertamente de la necesidad de la salud mental en Colombia. Gracias por ver el video.